Todo bien, todo bien, todo perfecto. Por fin hemos llegado. Gracias. Preparados, preparados estamos. Pues Edoha me ha sorprendido mucho la fanshow que han montado para el evento, aficionados de todos los equipos, de todos. Yo espero que sea un evento que transmite esa pasión, que un evento que tenga ese fútbol que conocemos y que se haga esta conexión de culturas y de la forma de entender el fútbol y poder estar ahí y compartirlo es lo que más me emociona de todo eso. Ver a toda la afición de Rayado, espectacular. De momento ha sido lo mejor, esa afición de Rayado, todo lo que tienen montado, todo el escenario, todo, es increíble. Yo se lo he dicho a Mel, digo, parece Tomorrowland, pero en versión Qatarí. Y pues aunque todo no es fútbol y eso pues voy a estar ahí a tope apoyando al Monterrey, que para eso hemos venido. ¡Suscríbete al canal!